Hola, soy Damián, soy parte del equipo de Huerto Cultural. Algo que les quería compartir es las actividades que podemos llevar a cabo en casa para poder tener su huerto y su farmacia viviente. De las actividades que pueden realizar sencillas en su casa es la separación de residuos, a partir de la separación de residuos orgánicos que tenemos en casa, que normalmente los tiramos, poder hacer nuestra composta lleva un proceso de aproximadamente dos meses y con este suelo que vamos a generar, que contiene todos los microorganismos suficientes para degradar esa materia orgánica, podemos tener nuestras plantas sanas y nutridas sin necesidad de afectar el medio ambiente. De esta manera podemos tener nuestro huerto en casa, por ejemplo, hortalizas que continuamente utilizamos nuestras hierbas de olor y nuestra farmacia viviente. El suelo es la base de nuestro huerto y la cual obtenemos a partir de nuestra composta. Esta composta se va a juntar, se va a mezclar, de tal manera que se genere un suelo nutritivo y sano. Hola, soy Michelle Mendoza, formo parte de la colectiva Huerto Cultural y voy a hablar acerca de qué es la permacultura. La permacultura es un movimiento social a nivel mundial que tiene auge a partir de los años 70. Este movimiento busca desarrollar, diseñar y crear hábitats sustentables. Quiere decir que se han desarrollado a partir de principios éticos, acordes con el medio ambiente. Y las prácticas sustentables que podemos poner en práctica en los hogares son básicamente a partir de los residuos que nosotros tenemos en nuestros hogares. Es algo que cualquiera puede desarrollar y va desde iniciar una composta en casa con la materia orgánica, dar manejo a nuestros residuos, reducir el consumo de energía eléctrica que tenemos, utilizar energías alternas, utilizar vías o medios de transporte distintos al vehículo particular. Bien, pues con este movimiento social que está tomando mucho auge, de verdad podemos tener un impacto positivo hacia la sociedad, un impacto que pueda cultivarse dentro de la familia a través de los hábitos, a través de los ejemplos. Y esto es muy importante porque las generaciones que vienen es el mundo que les estamos dejando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!